Estás escuchando esta tu cápsula, mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy se titula, ¿Y tú de qué hablas? Basado en el Salmo 35, versículo 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Todos de alguna manera solemos hablar de un tema con mayor frecuencia y pasión, el cual en cierto sentido nos caracteriza. Ya sea por nuestra profesión o por alguna afición o pasión que tengamos, somos dados a hablar de ello con regularidad. No es casualidad que Jesús nos diga que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que de lo que más nos llenamos es de lo que hablamos. Es en este punto donde debemos meditar de qué nos estamos llenando y de qué solemos hablar. Si alguien suele llenarse o alimentarse de chismes y cosas triviales de la vida, no será casualidad que su habla solo sea de ello. También si alguien suele llenarse de programas o series que exalten el crimen organizado y el narcotráfico, de igual manera no es de extrañar que suela hablar de ello. Si Dios a ti y a mí nos ha dado una boca es para usarla bien y no darle un mal uso. Si de nuestra boca solo salen chismes, calumnias, inmoralidades, juicios, desprecios y maldiciones, es más que obvio que no estamos haciendo un uso correcto del instrumento que Dios nos ha dado para comunicarnos, al cual llamamos boca. Por esta razón el libro de Santiago nos dice, De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una bit? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Jesús también dijo, un árbol malo no puede dar frutos buenos, y de igual manera un árbol bueno no puede dar frutos malos. Esa es la razón por la cual las personas no pueden dejar de maldecir, criticar, atacar y envenenar a través de su boca, porque su naturaleza es mala, a menos que sea cambiada, porque o usamos la boca para bendecir a Dios y animar, consolar y confortar a otros, o la usamos para maldecir, atacar e injuriar. Si alguien dice que hace ambas, bendecir y maldecir, realmente se engaña, ya que una verdadera fuente o es dulce o salada. La buena noticia es que Jesús podía hacer de nosotros nuevas criaturas, las cuales puedan en verdad hacer lo que dice el Salmo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Y tú, cómo usas tu boca? Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así que vémosla hasta los confines de la tierra.